En una finca del municipio de Chapala, Jalisco, habrían encontrado el cuerpo de Maica Torres, la cantante lucero de quien la joven era fan, lamentó la muerte de la venezolana. La Fiscalía del Estado de Jalisco informó que derivado de trabajos realizados por la Fiscalía Especial en personas desaparecidas, para esclarecer la desaparición de Wilkie Maica Torres o Belmejías, se llevó a cabo un cateo en el municipio de Chapala. En dichos trabajos localizaron a una persona sin vida. De manera preliminar se encontraron coincidencias con las características físicas de la joven extranjera. Además agregó que hay un detenido que ya se encuentra a disposición del Ministerio Público. De acuerdo con la Fiscalía, a Maica la vieron por última vez el pasado 1 de diciembre en Chapala. Desde que la Fiscalía tomó conocimiento, se desplegaron de manera inmediata trabajos de inteligencia, operativos, acciones de búsqueda y entrevistas, que dieron como resultado un cateo realizado a la finca donde se aseguraron diversos indicios, como un teléfono iPhone, una mochila y una tablet, entre otros. Además se localizó tierra removida, la cual fue intervenida por personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, localizando el cuerpo de una mujer que coincide con las características físicas de la venezolana. Aunque las autoridades de Jalisco destacaron que personal del Servicio Médico Forense realizó el traslado del cuerpo a sus instalaciones para los dictámenes correspondientes y en espera de su identificación oficial, médicos locales adelantaron que el cuerpo es de Maica Torres. A través de sus redes sociales, Lucero compartió un mensaje por la muerte de la joven, quien era fan de la cantante mexicana. En un post, emitió un pésame a la familia y amigos, asimismo agradeció a las personas que estuvieron realizando acciones para encontrarla. Sigue escuchando información útil en UNO TV.